Hola, ¿cómo están? Estamos aquí. El escenario es diferente, yo soy la misma. Bueno, me tocó hacer esto desde mi colegio, desde donde yo trabajo, porque he estado full, full, full de trabajo. Yo soy maestra de matemáticas aquí, pero además soy tutora de matemáticas. Entonces, como que todos los exámenes vienen siempre en el mismo momento. Los AP, que son los exámenes de los estudiantes que están tomando ya clases en la universidad. Los IOC, que son los exámenes que tienen que tomar los estudiantes para poder pasar de ciertas materias al grado siguiente. Y bueno, así sucesivamente, los exámenes de, si estás estudiando cuestiones de computadora, el examen de Cyber Security, por ejemplo, que les permite a los muchachos trabajar en eso mientras van al college. O sea que hay muchas cosas sucediendo esta semana, entonces por todos lados habían estado llamando, lo cual agradezco, no me estoy quejando, para dar clases particulares y la verdad es que mi tiempo ha sido como que bien limitado. Entonces estoy aprovechando esta hora que tengo libre en el colegio, dentro del colegio, para hacer planning y para trabajar cosas de colegio, para entonces hacer esta afirmación, porque no podía dejar que pasar el sábado sin contarles esto que me parece súper interesante. Y es que, yo no sé si ustedes sabían, pero las emociones acondicionan el sistema de aprendizaje de nuestros hijos, ¿ok? La concentración y la creatividad están sumamente ligadas a lo que es las emociones positivas, ¿ok? Las emociones controlan la inmunidad de los seres humanos. O sea, si yo estoy triste todo el tiempo y down todo el tiempo, probablemente soy una persona que me enfermo mucho, porque me baja el sistema de inmunidad de mi cuerpo. Pues a los jóvenes les pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando ellos vienen aquí, hay ciertos jóvenes que están enfermos todos los días, en todo momento, que le dan enfermedades que nunca pensé que a un joven le iban a dar. Cuando me vienen así, con una gripe cada dos semanas, o con un dolor por aquí, un dolor por acá, hay enfermedades que yo nunca he oído, que no entiendo, yo lo primero que le pregunto, mi amor, ¿tú estás bien? ¿Hay problemas en casa? ¿Ha pasado esto y esto y esto? Yo no puedo ser muy específica, porque si una persona no me lo pide, yo no puedo trabajar con ellos. Pero por lo menos le digo, mira, respira, trata de sentirte mejor, en el sentido de que busca, dile a tu mamá que busque ayuda, habla con tu mamá, cuéntale, etc. Porque definitivamente afecta nuestra inmunidad. La razón de que yo estoy hablando de esto es porque en estos días yo recibí un mensaje de alguien que hablaba, era un video, que hablaba acerca de la educación, que la educación tiene que cambiar, porque si la educación no cambia, los niños los estamos dejando cortos de información, que deberíamos de agregar la parte emocional al pensum. A los pocos días recibí otro y en este hubo muchos comentarios y, o sea, como que dije, déjame hablar, porque si bien es cierto que las cosas tienen que cambiar por todos los descubrimientos que ha hecho la neurociencia, que es una ciencia que se dedica a estudiar, bueno, la parte que yo investigué, que es la neurociencia de las emociones, se dedica a estudiar las emociones, ¿ok? Qué son, de dónde vienen, cómo las sentimos, etc. También se dedican a estudiar el cerebro, o sea, cómo evoluciona el cerebro. Ellos son los que han ido descubriendo poco a poco que cuando el adolescente crece y sigue creciendo y no termina de ser adolescente, porque la parte prefrontal del cerebro no se termina de desarrollar, sino cuando ya tienes 23, 24, 25, o sea, todo el mundo dice una edad diferente, pero yo creo que es porque los seres humanos todos somos diferentes, entonces maduramos en diferentes momentos. Entonces, sí, definitivamente debemos empezar a hablar de las emociones dentro de los colegios, pero bueno, todavía no se ha hecho, sin embargo, hay maestros como yo, por ejemplo, que yo les hablo de las emociones y también los ayudo a, les doy herramientas para que puedan calmarse en momentos de ansiedad. O sea, la palabra ansiedad es una palabra que ellos utilizan mucho. Yo nunca la utilicé a su edad y probablemente tú que me estás oyendo tampoco, pero esta generación viene con ese chip ya incrustado. Entonces, hoy oí que una alumna le decía a otro, siéntete ya que ya me estás dando ansiedad. Me dio mucha risa, ¿no? Y probablemente es verdad, le estás dando ansiedad, pero primero, eso no es algo que yo hubiera pensado y segundo, tampoco es algo que yo hubiera dicho. O sea, que no solamente están aprendiendo, tienen ese chip de reconocer cuál es la ansiedad, sino que también tienen otro chip que les permite trabajar en su tranquilidad mental. Entonces, algo, eso lo que quiero decir acerca de la educación es que sí tiene que suceder y sí va a suceder, pero eso es un proceso, porque la educación ha sido como es en este momento donde lo único que importa son los conocimientos matemáticos y los conocimientos lingüísticos y la química, la física, la ciencia. Y todavía no está dentro del currículum la parte de las emociones, ¿no? Y ha sido por muchos años así. Entonces, yo pienso que es un proceso evolutivo donde poco a poco, pues, se van a ir incorporando. O sea, por ejemplo, el hecho de que en los colegios han incorporado el mindfulness, por ejemplo, y tienen a una persona dentro del colegio que es el que llaman mindfulness champion para que ayude con la respiración y ayude a meditar y todo eso, ya eso es un gran paso, ¿ok? Por ejemplo, una cosa que tienen que aprender, deberían de aprender en los colegios, ya en lugares como China ya se están implementando, es reconocer habilidades intrapersonales e interpersonales. Las habilidades interpersonales es cómo tratar a los demás, cómo tener herramientas sociales, ¿verdad? cómo comprender y ser empatibles y ser generosos y cooperar el uno con el otro y ayudar en relaciones con otras personas. O sea, estamos viviendo un mundo donde la agresividad es demasiada. O sea, es horrible. Yo como adulto a veces no sé qué hacer. ¿Sabes? No permito que me afecte al punto de que me ponga ahí a pegar gritos como una loca, pero definitivamente son cosas que me mueven. Si me mueven a mí, que soy un adulto bastante mayor, imagínense cuánto no moverán a nuestros adolescentes. Entonces, tienen que aprender a comportarse, a ver cómo tratan al otro, a no copiarse, a saber que en el juego tal se caían a puños porque whatever, porque le quitaron un caramelo. Eso no significa que esa es la manera de ser. ¿Ok? Como que enseñarles la realidad, la realidad de lo que hay que hacer en un momento difícil. También las habilidades intrapersonales, que son las habilidades de reconocerme yo. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué... ¿Cómo pienso? ¿Qué siento? Es algo súper importante. ¿Qué me frustra? ¿Qué estoy dispuesta a aceptar? ¿Qué no estoy dispuesto a aceptar? ¿Ok? Recuerden que los jóvenes, los adolescentes se están preparando para salir de la casa. ¿Ok? Y tienen que estar claros en muchas cosas antes de que eso suceda. Es parte de la genética del adolescente. ¿Ok? O sea, porque ya es hora de salir y eso es uno de los grandes conflictos que ellos tienen adentro. Buscar su individualidad. Buscar su posibilidad de lograr cosas por ellos mismos. Entonces, es súper importante eso y sí es súper importante que esté en los colegios y sí es súper importante que forme parte del pensum en la escuela. Ahora bien, muchas personas también me preguntan y me dicen, Maravale, ¿qué es la neurociencia? Y yo les explico que es una ciencia que se ha dedicado a estudiar todo lo que les expliqué antes. ¿Ok? Lo de las emociones, cómo están creciendo nuestros jóvenes, qué es la dopamina, qué es la serotonina, cómo afecta la dopamina y la serotonina con las emociones. Básicamente, eso es lo que es en este momento. Ellos han dado, tienen 10 años o más de 10 años trabajando en esto y han dado full información al mundo que nos ha ayudado bastante. Y esa información nos va a seguir ayudando. Entonces, papá y mamá, ¿qué pueden hacer al respecto? Como todo eso no está en la educación todavía, pues les va a tocar aprender, empaparse de cómo hacerle a sus hijos trabajar esas emociones, qué hacer para enseñarlos, para prepararlos, para que tengan más autoestima, para... etc. Ayer mismo, la mamá de un alumno se me presentó aquí en el colegio y empezó a pegarle gritos delante de mí y a decirle, no te pego porque estamos en Estados Unidos y Estados Unidos no se debe pegar. Y, you know, tú no sirves porque si te comparo con Pepito Pérez, el hijo de mi amiga, whatever, quien sea el nombre, tú no has logrado nada y él ya ha logrado mucho. Claro, él está en nuestro país natal. Eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, o sea, hay otras maneras de conversar, hay otras maneras de lograr cosas, hay otras maneras, en vez de decirles así, mi amor, ¿qué te está pasando? Cuéntame, tú salías muy bien antes y ahora estás mal. Dime, ¿qué te está pasando? ¿Tienes problemas con la maestra? ¿Simplemente te sientes bruto? ¿Crees que no puedes lograrlo? Vamos a buscar ayuda. A ver, ¿quién nos puede decir a nosotros cómo podemos arreglar este problema? ¿Ok? Sin compararlo, todos somos diferentes. Todos, todos, todos somos diferentes y todos vamos a lograr cosas diferentes en momentos diferentes. Y eso es, así es como es. Es aceptable, está bien, ¿ok? O sea, cuando tu hijo quiere llorar, eso también le decía a la mamá, le decía, tú lo quieres es un llorón, tú lloras mucho y no resuelves nada. Bueno, mira, a lo mejor él tiene necesidad de llorar, ¿verdad? Porque es una forma natural que tiene el cuerpo de autorregularse. O sea, cuando tú estás muy nervioso, cuando tú estás muy ansioso, cuando tú estás bravo, cuando lloras sientes que te relaja. Así pasas llorando una hora. Entonces, déjenlo ser, agradezcan lo que tienen, lo que, lo que, cómo es tu hijo, porque es lo que hay. Entonces, más bien en vez de pelear y quererle pegar y quererle gritar, busca la manera de solucionar. Pregúntale, ¿qué emoción estás sintiendo ahorita? ¿Dónde te duele? ¿Y por qué te duele? O sea, porque la única emoción que hay en el mundo no es ansiedad. Hay miles, o sea, bueno, no miles, pero hay varias. Entonces, aprende con él. Hazle escribir lo que estás sintiendo. Debe haber algo en su interior que no le está permitiendo lograr lo que él antes lograba. O lograr lo que él quiere lograr. Entonces, mi consejo, y así voy a cerrar esta charla de hoy, es que, bueno, primero, sí necesitamos el cambio. Segundo, eso no viene todavía. Y si viene, viene poco a poco. ¿Ok? Porque es un cambio muy drástico. Tercero, edúcate para que puedas entender a tu hijo. Cuarto, si se te hace muy difícil hacerlo, porque tú también estás pasando por un momento difícil, porque viniste de tu país, aquí todo es diferente, hay que trabajar más. De repente, no estás en el trabajo que te gusta, o sientes culpable porque los estás dejando mucho tiempo solos. Entonces, busca ayuda, busca un psicólogo. Creo, tengo entendido que hay ayudas de psicología y de psiquiatría para los jóvenes gratis, pagados por el sistema escolar. No me agarren la palabra de esto, pero creo que hay programas que los ayudan con eso. Entonces, sí, es un proceso largo, hay que llenar un poco de papeles, lo que fuese, pero si logras que te aprueben, pues ahí vas a tener el apoyo psicológico que necesitas. O sea, es que busques tú la manera de ayudar, de ayudarlo o de ayudarla y de ayudarte a ti misma, mientras la educación cambia. Cuando la educación cambia, que probablemente será para los hijos de tus hijos, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, mira, yo voy a terminar en este momento. Me encantó hacer la charla desde aquí. No sé, como que las vibraciones escolares y todo eso me hicieron sentir cómoda porque este es mi lugar donde estoy la mayor parte del tiempo. Sé que no es tan bonito como el otro espacio, pero no importa. Aquí lo importante es lo que estamos aprendiendo. Así que, bueno, que tengan un súper fin de semana. Si quieren preguntarme algo, me pueden llamar al 786-380-3347 o pueden ir a mi página web, julidop, donde van a encontrar información de todo. Si quieren tutorías de matemática, me pueden llamar. 786-786, o dejarme un comentario aquí, en los comentarios, que yo siempre los estoy revisando. Bueno, un beso todos los días a todos, que tengan un súper fin de semana, lo repito. Y bueno, nada, seguimos adelante. Chao, chao.